Yo no tengo la cara ¡Hostia puta! ¡Qué susto! ¡Me cago! Estaba esperando que aquel creeper de allí venga hasta aquí y me pierde la cara o... ¡Correcto! ¡Muy buenas a las que te ataco a mis hijos! ¡Un nuevo episodio de Marcaribut y Farra! ¡Farra, Farra! ¡El Farra! ¡El Farra! ¡El Farra! ¡Congue! ¡Uy! Lo has dicho que se ha entendido mucho, ¿eh? ¿El qué? ¿El Farra? ¡Claro! Yo he entendido chatarra ¡Claro! Voy a creeper, creeper, creeper ¡Loco! ¿Qué va? ¡Los cultivos! ¿Qué cultivos? Pero tú no le ibas a disparar ¡Dispárate, cuero! ¡Dispárate! ¡Guau! ¡Yak! ¡Yak! ¡Oh! Me ha dado ahora el loro, tío Esto no se lo cree nadie Bueno, gente, yo vamos a ir... Bueno, vamos a ir de exploración de noche, creo, ¿no? Sí, vamos a ir de exploración Es lo más seguro del mundo Porque estamos faltos de comida Y como la paga va muy lenta Hemos visto por aquí cositas Y hemos dicho Vamos a ir de noche Que es mucho más seguro Hombre, por supuesto Es que nosotros somos unos valientes Somos unos hombres De los de antes, ¿sabes? Pero de toda la vida, vaya Los golos, tú Atáquenle, los golos Que yo ya me ocupo del creeper Que es más peligroso Hostia, ¿y cornejos? Me está dando lag Me está dando lag ¡Uy! ¡Que si me está dando lag! Yo te ayudo ¡Conejo! ¡Conejo, ayúdame! ¡Aleano, aleano! ¡Aleano! ¿Dónde? ¡Oh, lo veo, lo veo! Espérate, lo vuelo Tranquilo Yo te ayudo llevándote el creeper hacia allá Y el puto lag Vale Vale Bueno, de ahí no ¡Oh, mira, mira! Que me está atroqueando a mí ¡Oh! Botas protección contra el pedestal Es algo, es algo ¡Uh! Vale, perfecto Perfecto ¡Sal, sal, sal, sal! ¡Sal, sal, sal! ¡Sal! ¡Gana! ¡Toñina, toñina, sí! Vale, de ahí que no sale Vale Tírale algo Eh... Eh, eh Toma Lo ha cogido, ¿no? No, no, no lo coge Bueno, le tenemos que tapar Tengo 15 de tierra Sí, da igual Pero aunque lo tapes Y no nos quedamos aquí vigilándolo Tenemos name tag Que no tenemos Pues también es verdad Vale, ahí encontraremos más Sí En la granja de oro Cuando hagamos Y hacemos Luego lo veo conejos y bocerdos Eso es supervivencia Lo siento mucho con los conejos La ves, pero... Conejos y cerdos O sea, es como un puticlub, ¿no? Hasta luego, esqueleto ¡Hostia, loco! Me ha atravesado Puto conejo Qué susto me ha dado Un conejo negro Traerá mala suerte Como los conejos Eh, eh, es verdad Que quedaban cuero los conejos Claro, claro Claramente Una parte de mi inconsciente lo sabía Tía, lava y agua Qué piquicidad ¡Venga, amiguete! Amiguete ¡Judir! Hay cerdos, eh No los voy a matar a todos O sea, estaba picando el carbón Y estaba pensando en Terrafirma Digo, mierda Si me voy a explomar todo el techo Veo... Veo caballos, eh Y al lado tenemos un océano Joder, macho Tendremos... Uy Lo mismo me va a... Venga, ahora tres días Para salir de aquí con el agua Claro que sí Lo cuero, ¿dónde estás? Yo creo que hay un polín Más adelante que tú Zombi, vamos a tener la fiesta en paz Pues sí que tarda en matar a un podo zombie, ¿no? No voy a matar a estos cerdos hasta que no vea más Vale Conejete Conejete, conejete No cuero, ¿dónde andas? Por aquí Oye, para hacer el horno ¿Dónde andas? Por aquí Yo que soy así que... Me da un miedo que me salga el conejo asesino Va Pero si es un conejo, no sé qué Es como la peli de Monty Python Vale, ya te veo Mucha gente, mucha gente, mucha gente Mucha gente Mira, cerdo Mízo, mí, 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 mí Aléjate de mí, puto No, 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 no No, no, no Yo, mi amigo Llego a comer Estoy en medio, corazón Corazón, corazón Ahora mismo un disparo tonto de un esqueleto Vale Pues refúgiate, eh Tranquilo, yo soy un machote Allí parece que hay un desierto No lo sé No llego a verlo Pero ¿por qué me traquean a mí? Porque ya sé El día siguiente Hostia, loco ¿Dónde? 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 ¡Uy! ¡Un esqueleto! ¡Están cargando! ¡Mira, mira, mira! ¡No, no matan los pequeñines! Ah, que estos son pequeñines Vale ¿Por qué tienes partículas de algo, loco? ¿Está amaneciendo, loco? Eso es bien Eso es bien, sí Mira, mira, una cueva No, 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 no ¿Dónde estás? Ah, qué susto ¿Una cueva de aquí? Aquí, sí Pero, hostia Intenta matar al Enderman con dos pelotas, loco Juego mucho zombie, eh Ahí se va a ver una... ¡Corre! 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 Uy, ha cogido un bloque de arena El chorizo Habrá un templo De esto de agua por aquí ¿Habrá? ¿No habrá? ¿Qué será? Hay un edema aquí muy majo Que me quiere ver morir Estoy oyendo a alguien que está muriendo Sí, estoy en el agua Deberíamos cocinar toda esta comida que tenemos Igual, sería una idea Para comer el puto pan ¿Dónde estás? Es que me está rondando aquí un amigo Me estoy tirando para abajo a explorar Que es a lo que hemos venido ¡Pero cabrón! ¡Eh! ¡Mierda! Ya me he caído ¡Mierda! Me he vuelto a caer ¿Serás capaz de hacer el parkour este? Después de lo que hicimos con Diversity ¿Dónde? ¿Parkour Diversity? No creo que sea No, aquí, mira Estoy en la orilla ahora ¿Orilla? En la orilla ¡Ah, te veo! Aquí Mira que no hay zombie Vale Oh, arenisca Como mola esta entrada, ¿no? Es muy épica ¡Ahora, Taki! Sin comida y este Venga, vamos a hacernos daño Vale, aquí no hay nada Vamos a cocinar la comida ¿Serio? Que no me queda nada Vaya puta ruina Bueno, hay hierro ¡Nie! Mira Ahora un prico El carbón lo dejo ¿Tienes cobel, eh... Loco? No Vale, bueno Eh... Sí, 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 ya tengo Ya tengo ¿Y me saque la floteo? Sí, yo tengo, yo tengo Pero vamos a investigar más, ¿no? Por algún lado Sí, 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 vamos Pero primero habrá que cocinar la comida Que estoy muriéndome hambre Tengo ocho de carne de zombie Y voy tirando Ah, y la crafting table Oye, ¿por qué se llama crafting bench Y no crafting table? Taki, lo pueblo, mira ahí ¿Eh? Ah ¿Por qué en castell... Gracias ¿Por qué? ¿Por qué en castellano es mesa Y no banco de trabajo? Yo, es una... Dos preguntas que me hago Pero... ¿Te sorprende de que... En cheque se llama infrapiedra La... La... La piedra del nether Madre mía ¿En serio? ¿Te sorprende? ¿Quién la... ¿Quién la...? ¡Hombre! ¡Uh! Lucha tú Locuelo Yo te oteo Dicen... ¡A lo marine! Dame tus huesos, bitch Veo que la mar es por todas partes Pero no veo Lo que... Lo que quiero encontrar Yo los estoy viendo Locuelo, necesito comida Allá a lo lejos Los estoy viendo ¿Qué se están viendo? ¿Qué estás viendo? Estoy viendo... Bichos estáticos ¿Un temblor? No me jodas ¿Dónde? O son bloques Random ¿No vuelo? Son bloques random Ahí Ah, muy rico ¿No? ¿O qué? O sea, como de repente Vamos a morir rápidamente Sí, pero... Y no lentos Ah, no Son calamares Que hasta que no te acercas No se ponen a nadar Claro Vale, vale Muy bien Hostia, loco Bueno, ya podemos volver Bueno, estamos ahí Generando mundos Está bien Sí, bueno Pero seguro que va a haber Un templo ¿Eh? Nos hacemos unas barcas Y investigamos Venga, vale Hecho Vamos a ello ¿Tienes la mesa de glasteo? Sí No, pues porque Ha recogido la mesa de glasteo Yo soy muy a recogerlas Si crees ladrón Que son todos de su condición Sí, como en Fénix Que hay mesas de glasteo Por otras partes Sí, pero eso es por facilitar A la gente Como no hay madera Se ve Yo Yo siempre me hago Una mesa de glasteo Es que Mi subconsciente lo hace Aunque vea una mesa de glasteo Ahí al lado mía Yo la hago Es aquello O sea En el inventario Que llevas madera Y ya está Y cuando necesitas Una mesa de glasteo Pues la haces Y la dejas Porque si no Te ocupa Un espacio Nos vamos a cocinar La comida Sí, vamos a ello Ouuu 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 A mí me queda un pene Ahí un pan Un pena Una pon Pan, coño Un poco de pan A mí me queda Carne de zombie Vale Pues comeremos carne de zombie Carne de zombie Mi carne de zombie Toma y todo el pan Es muy triste Prefiero comer carne de zombie Oh, que generoso Me da un pan He comido un chuli Mientras estemos quietos No pasa nada Con la carne de zombie Tanto les costaría implementar Que se pudiera poner Pan y bacon Al lado Y hacerte un bocadillo Sería A mí me gustaría Me haría ilusión Para tener una dieta variada La dieta variada Del bocadillo Que es muy variada Y dietética Si puedes hacer otro No lo cuelo Y vamos más rápido Pues Pues mira Si tengo para otro Y no me pierdas más Porque no tengo más Ay, me falta una piel de conejo ¿Tienes piel de conejo? No Yo tengo piel de polla Es que tengo carbón ¿Dónde vas? Carbón Eso es para débiles Madre mía Mételo 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 Madre mía Vale Ya, llevo 10 de andesita Uno de granito Una de cobel Una de dirt ¿Pero qué es esto? ¿Un puto muestrario o qué? A ver cómo sabe el conejo este Eso suena un poco raro también Vale Bueno, vamos al lío Ya tenemos cani Cani Eh, me voy haciendo Las barcas te una No, no, no Ya está, ya está Las tengo hechas ya Ah, vale Ah, claro Como se lo cubre Lo cubre No, no O sea, si quieres Te parafrasearé a Che, ¿no? Cuando tú vas Yo vuelvo de allí Bueno, casi que cojamos las cosas Eso es tuyo, ¿eh? Todo lo que ¿Por qué? Porque no se ha hecho todo Sí, pues todo es de carbón Como un pollo Un pollo Joder Comida variada, ¿eh? Sí, sí Conejo está sabroso, ¿eh? Por eso No llevo mierda En la del inventario Me dan un miedo Las barcas, macho Vale Recojamos Los bardulos Los cuilos Vámonos ¿A lo cuelo? Sí Que queda Que queda Que queda el lomo Todo ese lomo es tuyo Ahora te lo doy Vale Vale ¿Has cogido el otro? Eh, claro ¿Tú no estás moviendo el dedo, entonces? ¿En serio me he quedado atascado ahí en la puta arena? Tú chúpate el dedo y levanto para arriba ¿Para dónde va el viento, lo cuelo? Eh No tengo Tengo muñones ¿Cómo lo hago? Es que no me caben en la boca Templo Todo recto Templo ¿Para dónde? Todo recto Bueno, es que yo llevo 16 de renderización Claro, como el tío va sobrado de... Templo Y Pascual Ay, mira, lo culo no se me carga nada Es fuerte desmasado ¡Oh, Dios mío! ¡Nos hemos chocado! Guardianes No, 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 no Como ya morimos, ¿eh? Seguro No, no, pero vete ¡Oh, oh! Templo Luego lo de ese guardián me está mirando mal Vale, no, no, vámonos Vámonos En la barca creo que no hacen nada Bueno Sí, pero a mí se me ha roto la barca A menos más que tengo otra Claro, claro Por eso te he dado dos ¡Pantano! ¡Slimes! ¡Slimes! ¡Oh, oh, oh! ¡Corri! Calamar, calamar, ¿eh? Que porque te maten los guardianes Yo no tengo la... ¡Hostia puta! ¡Qué susto! ¡Jajajaja! ¡Dios! ¿Qué pasa? ¡Jajaja! 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 ¡Oh, flores azules! ¡Jajaja! ¡Qué decorativo y homosexual! ¡Fatica al picarse, la hijo de puta! ¡Hostia puta! ¡Qué susto! ¡Dios, chaval! ¿Qué dices? ¡Oh! ¡El pecho! ¡Se me sale el corazón por la boca! ¡Ay, qué sufrimiento! Necesitamos slime y se está a punto de hacer de noche Eso es bien y a la vez es mal Por las brujotas Por las brujotas, los bichos y de todo Tenemos hierro ¿Tenemos hierro? No lo hemos cocinado Eh... No Para esquilarlas porque entonces podemos dormir, tío Porque hay bastante... Tío, ¿qué esquilarlas? Mata a la puta oveja Que no, tío El que te dan menos Que te deropean menos, loco Tú no juegas técnico Tenemos aquí hierro y en la base por un tubo No les hagan nada, eh Coge flores azules Vamos a ser súper ecologistas Que ya va... Les daremos un robo hogar Invasión de especies Que eso es algo muy bonito Invasión de especies Dejo dos, pero porque solo veo dos Eh, 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 no, no, que no Que las afeitamos a todas Y... Mira, esta ya corre Corre favorita Porque sabe que le vas a hacer mal ¿Qué va, qué va? Si yo soy amante de los animales ¿En serio, oveja? ¿Me has dado una puta lana solo? Tranquilo, que es girando dan más Lo he hecho por la comida, eh Vale, lo cuelo ¿Cuánto de lana tienes? No podemos hacer ya una cama, eh Sí, sí Pero para dormir necesitaríamos dos ¿Solo una dan? Pero qué rancias son las ovejas Como ahora dropean carne Dan menos lana, ¿o qué? Yo tengo cuatro Porque he esquilado cuatro, ¿sabes? Vale, yo tengo dos Perfecto Ya Has esquilado al modo nada Las has esquilado con la espada Vale, no, yo tengo cinco Y he esquilado a tres O sea que mi teoría Como siempre es correcta No nos conviene dormir, eh Porque Los limos Vale, yo me grafico Pero da igual si spawnean por el día También No sé yo ¿Sabes que spawnean con luz? Pero Pero Eso es Eso no es En En los pantanos, eh Te estás confundiendo con un chum de slime Bueno, ya, ya Los pantanos Lo suyo sería Antes Hasta que no Eso Hasta que Joder Hasta que No tengamos un chum de slime Y ir un poco Talando la madera aquí ¿Sabes? Para que Tenga más zona de spawne Los bichos ¿A tú vuelves? Uy, la ovejita Mira que mona Qué feo Entonces, ya En plan Lo hacemos bien Pero no, no La altura Es a la altura del agua Que spawnean Sí No hacemos nada Quitando madera Yo es que Los pantanos Lo cambiaron Y no recuerdo muy bien Cómo es Yo Todas las noches Que he estado por Fenix Se han spawneado Mira, mira Que hay setas de las otras Coño, y un creeper Y un creeper Eso iba a decirte Voy a ir explorando por aquí A ver si Exponen limos Como estamos con la garganta Loco Loco, garganta Garganta, loco Tengo hambre No me como un moco Nanananana Aquí no hay gente muy maja O sea, que no me voy a ir de aquí Es que esto es de ahí sin armadura Con di... Míralo Mira, mira No estoy No estoy, bichos No, 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 no Hijo de puta El esqueleto Me ha dado en el aire Tú te lo puedes creer Venga, venga Que puedo Que yo puedo Son unos pros Apuntando, loco Que te puedes escapar Así como así Tengo un lag Aquí lo noto Por el... Lo vuelo Me estaba preguntando a cosas ¿Has puesto el termógrafo? Claro, claro ¿Estás termógrafo Funcionando? Y sí, sí que está ¿Pero cómo te pueden dar Debajo del agua? No, no A quién se lo trague, hombre Vale, me quedan Tres flechas Veo vacas A los marines Tranquilito Bien Se me está a punto De romper la espada Perutudo Mira, zambio aldeano Zambio aldeano Tío, tenemos que Encontrar por lo menos Un slide ¡Dios mío! Tenemos que encontrar Por lo menos un slide Lo cual es lo ¡Dios mío! Estoy buscándolo Con toda mi fuerza Y no lo encuentro Bueno, pues tenemos Al lado E incluso Yo creo que están Quizás están Están dentro de los Spawnchum La fortaleza esa Del Del mar No creo Pero Está cerca, ¿eh? Está bastante cerca, ¿eh? Le he hecho una foto Con las coordenadas Trata de más de estaraña Y despedimos el episodio Vamos, gente Vamos a dejar este episodio Por aquí De Morcone Utifarra Estoy leyendo Minizombi De Morcone Minizombi no A ver Ya hay dos Pero ¿por qué hay dos? Bueno, lucha 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 con la muerte A ver si en el siguiente episodio Encontramos Si yo lucha Si no se laguean A ver si en el siguiente episodio Encontramos Un Una polita de slime Que necesitamos Para hacer nuestra ganja De vacas Uy, madre mía Cómo la juego ¿Huelo? Sí, dime ¿Estás vivo? Estoy súper concentrado Intentando no morir ¿Dónde estás? Intentar no morir Qué, qué, qué Qué cosas Yo Uy Chupando vacas Estoy chupando vacas Ya, ya Y bueno, gente Nos despedimos En este sinisual episodio Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós